...por permitirme escalar a la cima misma, y en la cima misma vivieron ellos. Así está, aquí está. En la cima, no era cuento, no era un chisme, era real. Estas son en formas circulares. Son varias, son varias, aproximadamente, cien o más habitaciones. Circulares, todas circulares. Aquí está, con barro, con barro. Y agua, solo en época de lluvia, o es que trajeron agua de Zajaragua. No sé cómo pudieron ellos construir. Muchas gracias, Bernardo. No pensaba llegar, nunca he llegado. He vivido abajo, en esas casitas de calamina. Mis bisabuelos tienen sus bucuyos. Hoy en día, mi madre, sigue orneando a las vacas ahí. Gracias, madre. Gracias, antepasados. Gracias, mi bisabuelo, Simónica. Muchas gracias por hacernos conocer maravillas de nuestro pueblo de Andamarca. Gracias. Gracias.